Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Rosa Mexicano, les saludamos con el gusto de siempre, prácticamente iniciando una semana más en este martes en el que bueno pues esperemos que estén desde la comodidad de su hogar disfrutando de una sobremesa después de haber disfrutado de los alimentos o lo que sea que estén realizando, pero eso sí en compañía de TV Cable Hidalguense, yo soy Mara y con mucho gusto presento a mis fieles compañeras que siempre me acompañan, ellas son Carla Núñez y Dafne Figueroa, a quien además ustedes ya conocen porque siempre están aquí trayendo información muy puntual y siendo testigos además de las invitadas que cada martes y jueves tenemos, así que chicas las saludo con mucho gusto, Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Dafne, a toda la gente que nos está viendo en casita, una tardecita fría, vénganse, quédense en compañía de Rosa Mexicano, ya vamos a empezar y como siempre pues va a estar buenísimo. Pues qué te puedo decir Mara, para mí siempre es un placer compartir el foro de Rosa Mexicano con estas dos mujeres emprendedoras y talentosas y recuerden que ya es 15 de noviembre, todas las dudas que tengan por favor escríbanos en redes sociales, nos encuentran en Facebook como TV Cable Hidalguense Canal 6 y Twitter TV-Hidalguense, ¿no? Tenemos muchas sorpresas el día de hoy, así que no se pierdan estas entrevistas que les preparamos en Rosa Mexicano. Así es, porque como saben, en este programa siempre nos preocupamos por destacar el desempeño de las mujeres hidalguenses, de las mujeres que bueno pues se han preocupado por salir adelante, se han preocupado por servir a su comunidad y por destacar, entonces bueno pues para nosotras es un gusto siempre recibirlas y un gran orgullo, así que esta tarde les adelantamos que van a estar con nosotros Irma Valdera Sarrieta acompañándonos en unos minutos más, ella es escritora y estará platicando acerca de los libros que ha realizado, cómo es que se ha inspirado y bueno toda la historia que hay detrás de esas páginas. Y también estará con nosotros la psicóloga Elizabeth Valencia hablando sobre un tema muy interesante que bueno pues seguro a ustedes les va a servir mucho para educar a los hijos que son esos límites que ponemos hacia los hijos pero que debemos hacerlo con amor para que bueno pues además todo salga muchísimo mejor de lo que esperamos en cuanto a la formación de nuestros retoñitos. Así que bueno pues chicas es así como estamos iniciando este programa y les damos la bienvenida a Rosa Mexicana. Ahora sí vamos a iniciar con la primera entrevista que les tenemos preparada, es con Irma Valderas Arrieta. Ella como les decía es escritora y además actualmente funge como coordinadora del programa integral anual de prevención y atención de la violencia contra las mujeres que opera el Instituto Hidalguense de las Mujeres y que bueno pues todo lo que tenga que ver con mujeres ella nos lo va a poder platicar y nos lo va a saber decir en esta tarde. Además bueno pues les voy a platicar un poquito acerca de ella para entrar en contexto para que ustedes vayan ubicando también todo lo que ella ha realizado. Irma Valderas Arrieta es licenciada en economía por la facultad de economía de la UNAM, además es maestra y doctorada en estudios latinoamericanos por la facultad de filosofía y letras de la UNAM. En 1997 obtuvo el premio nacional la situación de la mujer en México y el mundo nacional y además este fue otorgado por la Federación Nacional de Universitarias. Es graduada con mención honorífica por la UNAM y es autora y coautora de distintas obras de las cuales pues vamos a platicar ahora sí en esta tarde y le vamos a dar la bienvenida con mucho gusto y con mucho orgullo de esas invitadas que nos da mucho orgullo presentar. Irma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Mara y Daphne, me da mucho gusto estar aquí. Es un placer tenerte aquí con nosotros mujeres talentosas aquí del Estado de Hidalgo y ¿por qué no le platicas a toda la gente, a esas mujeres que nos están viendo en casa y también por supuesto a todos los caballeros? ¿Cómo queremos saber un poquito más de ti? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo te das cuenta que eso es lo tuyo, que te gusta escribir y que has hecho grandísimas obras? Muchas gracias. Bueno, en realidad desde que era niña empecé por la lectura. Yo soy hidalguense orgullosamente, soy de Tizayuca, del municipio de Tizayuca, del pueblo de Huitzilá. Fui una niña muy lectora, realmente toda la vida me gustó mucho la literatura fantástica, la literatura clásica y bueno, a lo mejor cuando tenía, no sé, unos 11, 12 años, quise empezar a escribir. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 13 años estaba en la secundaria, según yo inicié mi primera novela, de la cual tal vez hice unas 3, 4 cuartillas, pensando que era mi primera novela, algo que pues no sucedió. Después pasó el tiempo, escribía lo que yo pensaba que eran poemitas, poemas, versitos, cosa que después cuando realmente estudié un poco más pues me di cuenta que no llegaban a ser tales, ¿verdad? Bueno, pero eran las bases de, ¿no? Así es. Entonces creo que primero inicié por la lectura y después por el gusto de escribir lo mío, ¿no? Ahora, Irma, nos comentas que eres de Tizayuca. Creciste en este municipio y nos imaginamos que también eso tuvo que haber. ¿Por qué? Porque para poder escribir se necesita tener mucha imaginación, se necesita quizá haber leído también ya otras obras fantásticas, como nos comentas que desde pequeña este era tu gusto y este era tu interés. ¿Crees que haya tenido que ver este desenvolvimiento que tuviste desde pequeña a que te naciera el gusto por la lectura? Sí, lo que pasa es que al vivir en un pueblo tan pequeño donde no había grandes diversiones como ahora las conocemos, pues te hace estar más en la casa, buscar algunos distractores y en mi caso pues fue la lectura. Yo viví en Tizayuca hasta los 14 años, en Huitzil hasta los 14 años, después fui a estudiar a la Ciudad de México. Me alejé, digamos, de mi lugar de origen, pero finalmente siempre fue mi referente incluso para escribir. Lo primero que fui escribiendo es referente a mi contexto, a mi pueblo, a la gente con la que yo convivía, las historias de las personas que conocí ahí. Eso fue lo que comenzaste tú a escribir. ¿A qué edad tenías cuando tú comienzas ya escribieras y informas? A los 19 años, por primera vez, llegué a un taller de la escritora Elena Poniatowska en la Ciudad de México y ahí empecé a escribir. Bueno, creo que yo ya escribía de alguna manera y ahí me dieron ciertas bases para poder seguir. Y acatar a lo mejor de alguna manera las reglas de la escritura, ¿no? Porque quizás se tiene que respetar ciertos lineamientos cuando se trata de novelas, cuando se trata de dependiendo el giro o el enfoque que se le quiera dar, que bueno, no sé, ¿no? Esto ya para quienes lo estudiaron seguro lo tienen más claro, pero ahí fue entonces en ese tipo de talleres donde tú obtuviste las bases específicas. Así es. ¿De qué fue tu primer libro que escribiste a los 19 años? Bueno, eran relatos pequeños que realmente no llegaron a ser publicados. De alguna manera yo hice unas pequeñas publicaciones, alguien me ayudó con el diseño, otros me ayudaron con el empastado y lo andaba repartiendo entre mi familia y mis amigos. El primer libro realmente que publiqué fue una novela que fue a partir de una beca que tuve en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo y fue lo primero que publiqué, pero ya eso fue posterior. Tienes ya entonces diferentes publicaciones que bueno, pues además vamos a estar viendo en unos segunditos más y la pregunta también es qué categoría literaria o cómo se maneja esto, ¿a qué te enfocas? Bueno, a mí me gusta mucho leer cuento, leer novela, me gusta mucho la poesía, sin embargo considero que es un área más difícil, más compleja, que requiere mucha más erudición y dedicación. Entonces, bueno, la novela es lo que a mí más me gusta, tengo una novela por ahí también, una está publicada, tengo otra que estoy haciendo, tengo algunos esquemas de otras, pero lo que ahora me gustaría escribir pues es cuento. He estado escribiendo cuentos, espero tener suerte a ver si el año que entra hago alguna publicación sobre algunos cuentos que ya tengo perfilados, escritos, pero me han dicho que lo mío pues no es tanto el cuento sino la novela. Es complejo escribir el cuento también, tiene también sus peculiaridades, ¿no? Hay que ser muy concreto, contar muy rápidamente una historia, lo que sí te permite la novela ampliar más, meter personajes, jugar con ellos. Más detalles. Ajá, y el cuento es más difícil. Y eso es lo que a ti se te da, ¿no? Más detalles. Dicen que eso se me da, sí. Bueno, Irma, ¿cuánto tardas, nos platicas todo sobre, o sea, las modeles que tienes que hacer para trabajar cualquier tipo de libro, ¿no? Como lo comentas, novela, cuentos. ¿Cuánto tardas en hacer tú un libro? Bueno. ¿Hay un tiempo específico o no hay un plazo? No, pues la novela publicada por el Consejo tardé un año, que era el tiempo que duraba a la beca, pero aparte de esta parte literaria, que lo hago más, lo tengo, digamos, guardado de alguna manera, he escrito otras cosas, he escrito cosas sobre historia, sobre economía, mis temas van variando, mis publicaciones son sobre historia, sobre economía, que es mi, digamos, una de mis profesiones, y bueno, depende, hay algunas cosas que haces a lo mejor en tres meses, como uno de los libros que por ahí… Es un año que me comentes, que te arrastra, ¿no? Ajá, en la novela, en otros han sido tres meses, seis meses, depende del enfoque, ahora sí que del área, ¿no? Del enfoque, el que le vas a dar, ¿no? Del área, del área que estés trabajando. Ok, ahora, además seguro no es fácil poder escribir un libro. ¿Qué es lo que necesitas para concentrarte y para empezar a escribirlo? ¿Por qué? Porque, bueno, pues nos imaginamos que quizá necesitas estar en un lugar silencioso, o no sé, a lo mejor a ti no te afecte eso, necesitas una pluma y un papel, necesitas tu computadora, ¿qué necesita Irma para decir o para empezar a escribir las primeras letras de su libro? Sí, a mí me gusta mucho la noche, a mí me gusta escribir por la noche, es la hora en que me siento inspirada, me siento tranquila cuando no hay ruido en la calle, cuando no hay ruido en la casa. Me gusta también estar sola, me gusta mucho estar sola, sola, sin ruido en la noche, en la madrugada, y también pues con un paisaje bonito, a lo mejor el jardín, el jardín de la casa que me hace sentir cierta paz. Eso es lo que me gusta para iniciar la escritura, un lugar ordenado también. Sí, porque si no, si tienes todas las cosas ahí amontonadas, pues a lo mejor te cuesta concentrarte, ¿verdad? Todo tiene que ver, ¿no? Imagínate, todos desarrollamos diferentes habilidades, los cantantes, los poetas, todos se inspiran en diferentes cosas como tú, la noche, la luna, la soledad, ¿no? Donde tú te puedes encontrar para empezar a escribir tus diferentes, se podría decir, material, libros, ¿no? De economía, poesía, cuentos. Ahora, ¿en qué te inspiras? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando decides empezar a escribir a un libro? Sí, bueno, últimamente he estado tratando de hacer, voy escribiendo lo que serían unos cuentos, estoy tratando de recrear la vida de las mujeres, ahora lo que sería próximo de escribir, sería, bueno, de publicar, sería vida de mujeres, me inspiró mucho en las mujeres, en las mujeres en el aspecto de que nuestra vida o la vida de las mujeres no es tan fácil, no es igual que la de los hombres, muchas veces tenemos que brincar ciertos obstáculos de todo tipo, de contexto, culturales, económicos, hay veces las limitaciones por la maternidad, etcétera, entonces esa parte hace mucho más interesante la vida de las mujeres y ahora estoy escribiendo vidas sobre mujeres, hay veces me inspiro en mis amigas, hay veces en las vecinas, hay veces voy en el transporte público, veo una mujer y me inspiro, pienso en su vida cotidiana, en cómo resuelve sus situaciones, eso me gusta y estoy tratando de hacer eso. Y es que además hablando de mujeres es un tema bastante extenso, que bueno, si te contara vida yo creo que también te inspiraría para otro libro, ¿no? O si Dafne te contara, entonces la verdad es que ese tema sí es bastante amplio y si nos imaginamos queda mucho para que puedas escribir muchísimas, muchísimas obras más. Ahora, empiezas entonces a escribir un ejemplar, pero seguro te encuentras con algunas dificultades, ¿qué es lo que más se te complica o se te ha complicado a lo mejor en algún caso específico, en el que ya estés inspirada y estés a punto de publicarlo o quizá ya lo hayas terminado de escribir, pero después venga lo difícil que sea conseguir algún editorial? No sé, ¿qué es lo más complicado para que pueda estar ya un ejemplar físicamente en tus manos? Pues yo les voy a decir que la verdad yo he tenido mucha suerte, he tenido mucha suerte porque cuando han salido mis libros, no sé si ya se vieron, por ejemplo, la novela, el propio Consejo de Cultura dijo aquí se publica, lo publicó el Consejo. Cuando salió el libro Mujeres Trabajadoras en América Latina, yo lo llevé a una editorial, me hicieron un dictamen, fue inmediata la aprobación, bueno no tan inmediata, a lo mejor un par de meses, pero fue aceptado a la primera, no fue rechazado. Después el libro de historia que hago en coautoría, lo mismo, el libro estaba terminándose de hacer, llegó a las manos del editorial, inmediatamente nos dieron una respuesta positiva. Realmente he tenido mucha suerte en la cuestión de las publicaciones, no sé realmente suerte o ha gustado mi trabajo, pero no he tenido problemas para publicar. ¿Y un obstáculo o algo no se te ha presentado? No se me ha presentado afortunadamente, incluso los libros que tengo a excepción de la novela que publicó el Consejo del Estado, son libros que están circulando a nivel mundial, que están circulando incluso en Amazon, en algunas tiendas virtuales, perdón, tiendas virtuales, y están en una de las… Y están también en bibliotecas ya a nivel internacional, por ejemplo el libro de historia se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, se encuentra en una biblioteca holandesa, se encuentra en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, realmente he tenido en ese sentido, mucha suerte. Pues podemos decir que el Estado Hidalgo ha dado grandes talentos, imagínate tus obras están internacionales, están repartiendo por todo el mundo, y la verdad que es algo muy interesante, ojalá pronto nosotras tengamos la oportunidad de leer alguna de tus obras, y ¿por qué no nos platicas o por qué no le dices a la gente? Yo quisiera saber, ¿tus obras a qué tipo de población van enfocadas o a quiénes se lo recomendarías leerlos y por qué? Bueno, mi novela yo se la recomendaría a alguien a quien le guste la historia, quien le guste la historia porque la novela se trata de tres historias de amor, pero estas tres historias de amor están contextualizadas en la Revolución Mexicana y en el proceso que se vivió para que los campesinos tuvieran elegido, entonces es una novela histórica, pero por supuesto ahí está la parte romántica, la parte amorosa, esa se la dedico, me gustaría que la leyeran jóvenes o gente que le gusta la historia, sobre todo, y trata de la historia regional del sur del estado de Hidalgo. Luego el libro de historia que es Huitzilá, Moxpan Moyotla, monografía de Huitzilá, municipio de Tizayuca, Hidalgo, pues es un libro de historia, ese libro lo hicimos, hay otras tres autoras, somos coautoras, somos cuatro, estuvo pensado para rescatar la identidad de nuestro pueblo, de nuestro municipio, y está más enfocado a chicos y chicas de primaria, de secundaria, incluso de bachillerato, aunque estudiantes, profesionistas de nivel superior también lo han consultado. Luego, bueno, el libro de mujeres trabajadoras en América Latina, es una comparación entre México, Chile y Brasil, de cómo nos encontramos en los mercados laborales, las mujeres contemporáneas como ustedes, como yo. Ese libro, pues yo se lo recomiendo a todas las mujeres que están luchando, están echándole ganas a ser parte ya de una sociedad mucho más equitativa, más igualitaria. Ese libro yo lo recomiendo mucho porque una de sus, digamos, vertientes es la educación, la importancia que se le da a la educación para que las mujeres nos incorporemos al desarrollo. Claro, y un libro que además queríamos destacar en este programa y que, bueno, ya te nos adelantaste, porque tiene que ver, por supuesto, con el desempeño de las mujeres, como mencionabas. Este libro lo publicaste, según tengo entendido, en 2007. Han pasado prácticamente ya 10 años de su publicación. ¿Qué diferencias de la situación de la mujer nos podrías decir que hay de cuando tú escribiste el libro ahora, si ha cambiado, no ha cambiado nada, si las cosas igual, o qué nos puedes decir? Bueno, algo relativo a la cuestión de la educación. Para mí es muy importante el lugar que las mujeres vamos a tener en los mercados laborales tiene que ver con cuál es nuestra preparación académica, aunque no lo queramos. Entonces, los puestos que nosotros logremos en los mercados laborales, los puestos directivos, los puestos de alto conocimiento, pues tienen que ver con la formación escolar. Y lo que yo he visto de ese momento ahora es que las mujeres hemos ingresado o han ingresado en mayor medida a las universidades, bueno, desde el sistema de bachillerato a las universidades. De repente ya veo universidades y carreras que antes eran tradicionalmente de hombres, hoy están las mujeres muy, muy representadas, a veces al 50%, a veces al 40%, y es lo que veo, y especialmente en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo he tenido la experiencia de ver, de tener alumnas que cada vez entran más, más, más y se sostienen, no abandonan los estudios. Creo que esa es una gran diferencia, que sí le estamos apostando a las mujeres a la cuestión de la educación. Eso es lo más importante que yo podría estar rescatando del análisis que hago en este libro, que es que la educación, que la formación escolar está permitiendo nuestro desarrollo como mujeres y contribuir al desarrollo de la sociedad. Y sobre todo que las mujeres ya tienen el anhelo, ¿no?, de salir adelante y quieren, quieren pues estar, ser exitosas a lo mejor como tú lo has logrado, que has hecho lo que te gusta, ¿no?, sobre todo y que, pues, ¿qué le podemos decir a todas las mujeres que nos están bien, ¿no?, que les echen ganas y sobre todo que lean las obras, ¿no?, que una escritora de Hidalgo está realizando. Y por qué no nos platicas, por qué no le dices a toda la gente, ¿dónde podemos encontrar todos esos ejemplares? Bueno, me gustaría rápidamente hablar de otro de los ejemplares que estuvieron pasando las imágenes, que es la Enciclopedia Latinoamericana. A lo mejor es poco conocida en México, pero la quiero recomendar. Es una enciclopedia que está hecha por autores de toda, de México para abajo, incluso parece que hay algunos estadounidenses, pero en esta obra hay bolivianos, colombianos, brasileños, brasileñas, uruguayos, bolivianos, de todo, y ya vemos varios mexicanos, hombres y mujeres que contribuimos. Se llama Enciclopedia Latinoamericana y lo que contiene es lo más representativo de nuestros países, por ejemplo, en la parte del arte, en la parte de la política, en la parte social. Y en este caso me tocó contribuir con un artículo en el que analizo el trabajo de las mujeres en la industria maquiladora de exportación, básicamente en el norte de nuestro país. Entonces, bueno, es un libro muy bonito, vamos a encontrar una diversidad de temas contemporáneos, de interés contemporáneo, pero lo importante de este fue editado en Brasil por una editorial brasileña y a los dos años, aparte de haber recibido varios premios en Brasil por la importancia de los temas que trata, fue traducido al español por España Acal y por una editorial argentina. Entonces, bueno, también es un libro muy importante, es poco conocido, pero también se puede conseguir. Mis libros los pueden conseguir, ya les decía, en las tiendas virtuales, en Amazon, por ejemplo, se encuentran en la librería del Fondo de Cultura Económica, en la librería del Sótano, en la librería de Gandhi. Y bueno, aquí en Hidalgo se pueden pedir, se pueden pedir por correo. ¿Alguna página de Facebook con la que te pueda seguir la gente? Irma Valdera Zarrieta es mi nombre completo. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Irma, por aceptar la invitación, por venir a platicar con nosotras. La verdad es que el tiempo no nos alcanza, se nos acabó, pero no nos alcanzaría para seguir platicando o preguntándote acerca de cómo es que te has logrado posicionar en tan buen lugar como una escritora destacada hidalguense de Pizayuca y que, bueno, pues exporta ahora sus obras a otros países. Nos da mucho gusto que estés pisando este foro. Eres bienvenida cuando gustes regresar. Y pues te agradecemos que nos hayas acompañado, Irma. No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad ha sido un placer estar con unas jóvenes tan talentosas y tan dinámicas. Muchísimas gracias. Un placer estar con nosotros en el foro de Rosa Mexicana. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Irma. Buenas tardes. Vamos a ir a un corte rapidísimo y ya regresamos con más de Rosa Mexicana. No se despeguen porque esto apenas fue la primera parte. Chica. Este es un anuncio muy simple y austero porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Actitud deportiva. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos y bueno, pues el tema de hoy es un tema muy interesante para quienes nos ven y para quienes nos verán también a través de redes sociales. Se trata de los límites hacia los hijos con amor. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces para educar de manera eficaz a nuestros hijos necesitamos marcar esas reglas desde casa, fijar los objetivos que queremos que se cumplan y para eso pues se necesita ir siguiendo cierto proceso. Por eso usted que es la experta nos va a platicar sobre esto. Vamos a empezar platicando del por qué. ¿Por qué es necesario poner límites a los hijos? Es importante porque de alguna manera nuestros pequeñitos, si nosotros no les vamos marcando para dónde ir, se desbocan. Es como las dos paredes de un acueducto, el papá, la mamá, los que son importantes en su familia, van a ir poniendo, les van a ir diciendo hacia dónde tienen que dirigirse los pequeñitos. Pero, ¿qué pasa si una de las paredes dice no pongo el límite? Bueno, pues el agua se desbocan. Entonces, es bien importante que al pequeñito le vayamos diciendo para dónde ir, para que no se descontrole. Psicólogo, yo quiero saber muchas cosas, tenemos muchas preguntas el día de hoy aquí con usted. Bueno, no soy mamá todavía, pero quisiera saber todos esos consejos que usted nos pudiera dar al día de hoy para seguirlos el día que ya me toques. Sí, usted dice que no es mamá, pero es mamacita. Claro, está muy bonita y buena. Creo que necesita saber los consejos. Bueno, pues yo quisiera saber cuál sería el secreto o la forma coherente para hablarle a los hijos firmemente y que nos obedezcan sin que ellos se sientan agredidos. Efectivamente, mira, es bien importante antes del cómo, saber que como papá, mamá o las personas que cuidan al pequeñito se pongan bien de acuerdo. ¿Qué sí le voy a permitir y qué es lo que no le voy a permitir? Porque a veces se contradicen y es cuando viene también el problema. Exacto, y eso ya no les va a funcionar. Nos cuesta trabajo, ¿por qué? Por el sentimiento de culpa. Hoy en día mamás trabajamos todo el día, papás también, hay mucho sentimiento de culpa. Nos cuesta trabajo porque no queremos repetir la misma historia. También de otra manera, porque no queremos frustrarlos. Pero es importante que los frustremos a través de marcar límites, como desde el tono de voz. Debemos de ser coherentes, firmes, por supuesto. En la postura, ¿cómo nos dirijamos? Desde los más pequeñitos hasta con los grandes. Con el pequeñito me tengo que poner en cunclillas para verlo a los ojos, contener su emoción e irle diciendo. Deben de ser muy coherentes mis límites. Entonces, si yo no se lo permito hoy, tampoco significa que mañana, porque está la visita, se lo voy a permitir. Efectivamente, porque si no, no nos va a servir. Y entonces el pequeñito se triangula y ya no voy a… Y él va a decir, pues hoy sí, mañana no, yo no sé cómo para cuándo, pues mejor ya no lo hago. Entonces, es bien importante esta parte de que nosotros seamos coherentes desde el tono de voz, empatizar emoción, viéndolo a los ojos y que entienda que si yo digo hoy no, mañana tampoco. Ajá, porque si le decimos mañana sí, ya no va a funcionar. Es una confusión total y es algo que él ya después puede realizar y decir, bueno, pues no hay ningún problema. Si una vez me lo permitieron o si una vez lo pude hacer, es porque no es tan malo, ¿no? Como podría parecer. Ahora, los hijos van pasando, obviamente, por diferentes edades y diferentes etapas. ¿A partir de qué momento podríamos decir que ya es el adecuado para que nosotros empecemos a actuar poniendo límites? Mira, muchos autores hablan que desde el nacimiento y efectivamente cuando nosotros le vamos poniendo a nivel cognitivo al pequeñito, mira, ya es de noche, es importante que empezamos a dormir, cognitivamente lo va a ir él viendo, lo va a ir él aprendiendo. Pero si nosotros en la primera infancia lo vamos haciendo desde, generalmente llega una edad en que empiezan a manotear, ¿no? Y entonces si nosotros le tomamos la mano y le decimos, no lo hagas, el pequeñito lo va a ir aprendiendo. Pero si por el contrario le decimos, no lo hagas y la parte le pegamos, pues le estamos mandando. Es manoteo contra manoteo, ¿no? Y le estamos mandando el mensaje contrario. Entonces, sí es bien importante, se dice que desde el nacimiento, pero bueno, yo sugiero que también sea desde los dos años y nos sigamos, ¿no? Ok, pues a ver, yo quiero, a ver, yo ya estoy muy en el, bueno, no voy a ser que ya vayas a tener pronto hijos, pero de todos modos quiero saber, me estoy preparando psicológicamente aquí con todas las compañeras, ¿va? O para ser también buena tía, ¿no? Porque no necesariamente tienes que ser madre para enseñar a educar a tus hijos, sino que también están los sobrinos. ¿Qué consejos le darías a todos los padres de familia que nos están viendo a través de Rosa Mexicana, a todos los caballeros también, a las mujeres, porque no solamente va enfocado a las mujeres, los consejos que le darías para que empiecen a poner límites educativos a sus hijos? Mira, en primer lugar, quitar culpas, o sea, no importa que yo trabaje todo el día porque te quiero, te voy a ir encauzando. Número dos, ponernos de acuerdo, que sí, que es lo que no vamos a permitir como papás. Número tres, la voz tiene que ser firme, no es lo mismo de, mi amor, no toques ahí, o mi amor, no te cruces la calle, ¡hey, alto! O sea, el tono, no lo estoy lastimando emocionalmente, pero mi tono ya es un poco más fuerte y me va a entender que sabe que debe de ser el alto. También otra de las importantes cuestiones que debemos de hacer, organizar hábitos. Los hábitos son bien importantes, desde la hora de la comida, la hora del sueño, la hora de irse a la escuela, porque... Si no es un desorden total. Efectivamente. Y otro bien importantísimo es controlar y regular mis emociones, porque si hoy estoy de buenas, bueno, está bien, hazlo, brinca encima de la mesa. No, hoy estoy de malas, regular mis propias emociones. ¿Cuántos papás no vemos en centros comerciales que traen al pequeñito colgando, chillando, porque no le compraron algo? Nunca le explicaron también. Bien, desde antes de bajarnos, regla número uno, no gritamos. Regla número dos, estamos en un centro comercial y no vamos a correr. Regla número tres, cuando papá y mamá digan, nos vamos, es hora de irnos. Y entonces, si nosotros establecemos desde ahí los límites, los pequeñitos van a ir aprendiendo que voy a ir a seguir esos límites. No voy a empezar a hacer esos berrinches en lugares donde no... Y es que a veces lo que nos pasa es que queremos corregir, ya que está haciendo el berrinche el niño del centro comercial, ¿no? Entonces, es muy importante también saber esto, que hay que marcar esas reglas y esos límites desde antes de, para que después, pues, no se presenten estas situaciones. Esa es la firmeza, entonces, que se debe tener, que es un equilibrio, entonces, tampoco tenemos que ser tan drásticos, como decías, ¿no? O llegar a la agresividad al momento de hablarles. Simplemente ser firmes en lo que se les está diciendo para que ellos lo tomen precisamente así. Decíamos entonces que a partir de los dos años, ¿verdad? Sí, es importante que desde los dos años se empiecen con los límites. ¿Qué tan importante también sería, por ejemplo, usted nos está explicando que tenemos que también regular nuestras emociones, ¿no? ¿Es importante también explicarle el por qué a los niños del límite que le estás poniendo? Sí, pero no tan largo. Es decir, en este... Y también desde el tono de voz. Mira, en este momento, mamá o papá están molestos. O en este... Mira, este... Esto no te lo voy a permitir. Es decir, tan solo cuando... Un dulce saliendo de la escuela. No, mi amor. No te lo... Después de la comida, si gustas, te lo tengo. Siempre explicarle por qué no va. Pero no tan largo. Ajá. No, es cortito. Toda la historia. Es que mira la historia. No, no, no. O sea, es nada más es corto. Te estoy dando, le estoy dando la oportunidad de que sí te lo voy a dar, de que lo entiendas, que sí te lo voy a dar, pero no es el momento. Yo estoy decidiendo. Sería un ejemplo, no sé, me imagino, ahorita me llegó, ¿no? Un niño, no sé, agarra el labial de su mamá, ¿no? Y empieza a pintarte. Le puedes decir, no, esto no. Aquí tienes unos colores, ¿no? Para colorea. Sería un ejemplo, ¿no? O sea, esto no lo puedes utilizar, pero esto sí, ¿no? Claro. Recordemos que si el niño o la niña toma el labial es porque está siguiendo patrones, ¿no? El patrones, sí. Está imitando. Entonces, bueno, mi amor, qué bonito o qué guapa te ves, pero esto no es para ti, esto es de mamá. Bueno, mejor si gustas, hacemos otra cosa. Sí, muy bien. Ay, mira, ya ves, ya voy captando los ejemplos que hay que poner. Ahora, siempre esto quizá es algo que no podamos evitar o no sé, usted podría aclararnos la duda, pero siempre los niños pues van a tener conductas positivas y conductas negativas. ¿Cómo podemos hacer que sean más las positivas que las negativas? Porque, bueno, siento yo que quizá no lo podemos evitar o cómo podemos definitivamente erradicar esas conductas negativas en los niños. Un tema, además, muy interesante y que ya de decirlo así me imagino muchas otras dudas también. Pero, bueno, ¿cómo podríamos llegar a esto? Excelente pregunta. Mira, número uno, desde que yo le voy enseñando a mi hijo a controlar y regular sus propias emociones con mi ejemplo, porque yo no le puedo decir, oye, no te enojes, oye, no pegues, cuando yo le estoy lastimando, cuando yo le estoy gritando. Entonces, es muy buena pregunta. Entonces, empezar desde mí, controlar mis emociones, recordemos que la palabra hace maravillas, pero el ejemplo te impulsa. Entonces, desde ahí, dos, también es importante que nosotros le enseñemos todo lo bueno que hay, pero desde antes es qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no, pero es desde muchísimo antes, y así me explico, desde vamos a ir a casa de tu abuelita, recuerda que ahí no gritamos, que ahí no jugamos, que ahí no hacemos esto, ¿sí? Porque de otra manera no lo vamos a, le vamos a permitir que haga y entonces ahí imagínense el grito en la casa de la abuelita, la abuelita lo va a defender y entonces va a triangular y el pequeñito no va a aplicar o a entender. Al contrario, yo siento que lo frustras, lo dejas, no sé, en shock, porque es bueno, a lo mejor ser estricto, ¿no? Porque, por ejemplo, en años anteriores, en otros años, pues sí se utilizaba la mano dura, ¿no? Mano fuerte. Ahorita, en actualidad, pues ya como usted lo comenta, no es necesario a lo mejor hablarle tan fuerte al niño, siempre ser firmes en lo que dices, pero no al grado de lastimarlos, ¿no? De abrir sus sentimientos también. Claro, mira, antes se usaba mucho el tipo de crianza autoritario, ¿no? Hoy en día hay más tipos de crianza, el permisivo, el democrático. Hoy en día tenemos más la crianza, digamos, que permisiva. ¿Por qué la permisiva? Por lo que ya había mencionado anteriormente. La culpa, este, temor a frustrarlos, que no pase lo mismo que yo pasé y entonces eso es lo que pasa. Antes así se educaba. La generación de hoy se está desbordando, por eso es que hablamos mucho hoy en día de los límites. Entonces, cuando nosotros estamos en casa de alguien, muchas veces ellos saben, los niños son pero súper inteligentes No, ya nacen con un microchip ya desde que están en la pancita, ¿no? Así es, pero entonces, a ver mi amor, recuerda, mientras esté mamá y papá, nosotros mandamos, ¿sí? Si tu abuelita sí te da permiso, pero mientras ella te cuide, está bien. Porque los abuelitos son muy consentidoras, ¿no? Claro, y al final esa es su función, ¿no? Ellos ya, como ya pasan a otra etapa, bueno, ya con ellos, ya no van los regaños con los abuelitos. Así es, pero es desde antes explicarles, sí, mi vida, pero acá mamá y papá son los que ordenan y ya poco a poquito se va a ir, el pequeñito lo va a ir integrando. Sí, Colo, pues es un placer tenerla aquí en el Foro de Rosa Mexicano y que compartan con todos nosotros estos tips para toda la gente que está educando a esos pequeñitos que están en la etapa difícil. Así es, y que además hay mucho, mucho de qué hablar, porque bueno, estamos hablando de todo esto y me vienen a la mente una serie de situaciones, sobre todo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque hemos visto en televisión también el punto respecto al nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no? Todo un personaje y una gran personalidad de la cual se está hablando mucho, pero también viene esa parte en la que nosotros todo el tiempo hemos estado haciendo hincapié, o se ha estado haciendo hincapié en la educación de los hijos, en todo lo que ya comentamos, no se grita, no tienes que pelear en la escuela, no tienes que ser grosero, no tienes que tener conductas negativas y de repente ellos, como decimos también, ya se dan cuenta de todo. Ven que llega al poder alguien de quien hemos estado diciendo durante meses que es una mala persona y que tiene conductas negativas. ¿Cómo se habla o cómo se trata con los pequeños esta situación en la que ellos ven que está ganando alguien que hace todo lo contrario a lo que se les ha enseñado a hacer desde pequeños? ¿Qué punto de vista como psicóloga tiene en ese sentido? El número uno, como que también no meterles el temor a los pequeños, porque al final de cuentas como adultos tenemos temor en la población, es un temor colectivo, ¿no? Por todo lo que vino haciendo o diciendo de nosotros. No meterles ese temor, como que impulsarlo a que sea positivo y en el entendido, desde mi educación que yo le dé, cero videojuegos que hablen, que traten de matar, que traten de hacer esto. Es importante que ellos vean lo positivo que tú eres, el poder ayudar a alguien. Mira, ese niño no tiene este, vamos a regalarle esto. Ese señor no tiene o está pidiendo algo, ve y regálale un paste. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos fomentando valores de humildad, de ciertos valores que a él se le van a ir quedando, pero que no porque mi presidente o mi jefe sea malo, yo voy a seguir esos patrones. Que ellos apliquen su juicio también conforme a todo lo que se les ha enseñado y se les ha impartido desde pequeñitos, ¿verdad? Así es. Claro, o sea, lo que comenta, ¿no? Verlo desde el lado positivo y que no porque estén pasando cosas malas, pues nos va, nos tiene que ir mal a todos, ¿no? Hacer cosas que a lo mejor te van a dejar algo a futuro, ¿no? Y cosas buenas. Muy bien, gracias. Ahora sí, pues se nos terminó el tiempo. Psicóloga, es un favor, es un honor tenerla aquí con nosotros. Espero pronto venga a hablar de otros temas muy interesantes como el día de hoy. Y para finalizar, ¿por qué no? Da sus redes sociales, ¿dónde la pueden contactar? ¿Algún número telefónico? Gracias. Mi red social es en Facebook con Elizabeth Valencia y me pueden encontrar. Número telefónico para consultas particulares, 771-183-7725. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias por acompañarnos, psicóloga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a un corte, es nuestro último corte comercial. Rapidísimo y regresamos para la parte final de Rosa Mexicano. No se despeguen, ya regresamos. No se despeguen, ya regresamos. Que pasen el mundo de la farándula, videos y la música que tú deseas ver y escuchar solo aquí en AS Musical. A través, con la caridad y excelencia siempre de TV Cable Hidalguense, Canal C, AS Musical. Pero, cuando se despeguen, ya regresamos vale 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un anuncio muy simple y austero, porque queremos darte un mensaje muy importante. La donación de la gente para Teletón ha disminuido en los últimos años, y esto dificulta la atención a los niños. Tu donación es la solución. Ven, conoce y únete. Teletón 2016. Y bueno, pues ya estamos en la parte final de Rosa Mexicano. Este programa se pasa de volada. Esperamos que así se les pase también a ustedes con las invitadas que tenemos. Y bueno, pues no puede faltar la sección tan esperada por todos, que es la sección de Carla Núñez, donde llega ella con su información y todas las notas interesantes y curiosas que nos viene a compartir. Así que, Carlita, bienvenida. Ya sabes que nos faltan los tambores para los dobles, pero bueno, nosotras las podemos hacer como que los hacemos aquí. Al rato me voy a sentir estrella. ¡Eres una estrella! A ver, Carlita, a ver, ¿qué nos vas a platicar? Hoy me encantó porque el tema que estaban tratando ahorita con la psicóloga se apega mucho. Yo ya me sentía mamá, ¿no veías? Sí, no, pero pues es que tú tienes tus sobrinas, entonces, pues está bien que todos sepamos, ¿no? Y aparte, pues, ya saben, es importante, me encanta porque se apega. Pero pues ya vamos a empezar, todo es risa de diversión. A ver, ok, continúa, continúa. ¿Están de acuerdo? Ya les había contado anteriormente de estas mujeres de Oriente Medio que pues se quitaron sus burkas y pues felices de la vida, ¿no? Ahora vamos a la otra cara de la moneda. El Estado Islámico está buscando a las mujeres que las cuidaban, que eran policías. ¿Esto por qué? Bueno, ya nos enteramos que hubo una invasiva del ejército iraní, entonces pues dicen los del Estado Islámico, ¿saben qué? Pues agarran a estas mujeres que eran policías y pues escuadrón suicida, ¿no? Oiga, rarito. Entonces estas mujeres dicen, pues híjole, que siempre no. Y pues están ahorita tratando de escapar. Están buscando, pues, refugio porque pues ahí sí ya no, vaya, no era lo que trataron, ¿no? Entonces, pues esto es ahorita lo que está sucediendo con estas mujeres que, pues, les decía, sí tuvimos el lado feliz de, pues ya no están oprimidas, pero ahora vemos el otro lado de la moneda, ¿no? De aquellas opresoras, por decirlo así. ¿Cómo ven? Con eso. Ok. Entonces no todo es risas y diversión. No todo es risa y diversión, no. El mundo es muy bonito, pero pues hay de todo. Tiene su contraparte. Pero pues hay de todo, ajá, y siguiendo con las mujeres del Medio Oriente y esto ya está más amable, nos vamos con algo más amable, que estamos viendo los emojis, ¿no? Sí, ya los reconocemos. Todos los conocemos, los usamos, Whatsapp, Facebook, Twitter, todas las plataformas. Lo interesante es que van a salir nuevos emojis para el próximo año, 2017, esto lo dicen los de Unicode, que son quienes se encargan de realizar estos emojis y ellos dicen, pues es que queremos ser más abiertos, más globales. Los nuevos emojis van a incluir chicas con hijab, porque recordemos que hay chicas que les encanta y ellas, orgullosas de su religión y de su cultura, lo usan. También vemos hombres, vemos que va a haber cebras, pretzels, vampiros, hadas, T-Rex, de todo va a haber. Lo más interesante es que ya viene esta inclusión cultural de las chicas con hijab, también de una mujer dando el pecho, porque pues tenemos, pero el emoji de la mami. Y dice, pues también, ahora que está, que ha sido del cáncer, del cáncer, yo me robé el orgullo de amamantar, que también se ha hecho mucho revueldo, que si amamantar el público está bien, que si está mal, pues ya lo están incluyendo. También emojis uníceps, sin querer, a fuerza hombre, mujer, ya emojis. Ya niños, con su familia, con su mujer, con su mujer. Y de lo más reciente que sacaron fue ambos sexos en las profesiones, policía mujer, policía hombre, bombero, mujer, bombero, hombre. Super padre, bailarines. Están innovándose y cada vez son más los emojis, que bueno, al principio eran como los básicos y ahora son hasta de los que no nos imaginamos, ¿no? Incluso algunos los han quitado, algunos los han cambiado, la pistola, por ejemplo, la cambiaron por pistola de agua, ¿no? Entonces cuando queríamos poner por ahí un simbolito así, pues ya ahora lo ponemos, pero con pistola de agua. Ya no es tan ofensivo. Ya no es tan drástico. Pero dicen ustedes, pues no me voy a ir, o sea, pues que... ¿En qué afectan? Sí, nos afectan, señores. No, es que ya lo están, ya es parte de nuestra cultura, ya es cultura visual. Entonces por eso, igual tiene su cierta importancia. Sí, ¿no? Bueno. Y ya, ahora sí, ya ven que les decía, tengo algo que tiene que ver con el tema que estábamos tratando, la psicóloga, de controlar nuestras emociones. Pues voy a dejarles, voy a controlar mis emociones porque sí me pegó este video, lo voy a admitir. A ver, a ver. Entonces les voy a dejar ahí un pedacito del video y ahorita lo comentamos, ¿vale? Si tú votas por Donald Trump, tú puedes pegar tu mierda y salir. No, no, el escóloga está pegado por la puerta. Sí, ha sido pegado desde mañana. Adiós. Y a ver, 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 a ver. Come on here. Come on. Come on. Elwey, come on here. Let's go. Come on. Take this on. Bye. Let's go. Ok, entonces me van a decir, bueno, y este niño, ¿qué onda? Aparte de que está en inglés, ¿no? Sí, ¿qué pasó ahí? Pues, figúrense que la que graba el video es la mamá de este niño, que, pues, le dice el niño, llega muy contento de la escuela, ah, mamá, hicimos una simulación de las votaciones, entonces ya sabrán, ¿no? Donald y Hillary. Entonces le dice, mamá, bueno, ¿y por qué me votaste? Pues por Donald Trump. Y ahí se armó, ¿no? La mamá lo regaña, le dice, ¿sabes qué? Agarra tus cosas, vete de mi casa. Y el niño así de, ¿pero yo qué iba a hacer? O sea... Él no sabía, él no lo comentaba, ¿no? Y le dice, su mamá, ¿y de dónde viste eso? Pues en la televisión. Y se va, no, fuera de mi casa. Digo, es un niño de ocho años, por lo que sabemos. La mamá, yo creo que se quiso hacer muy, todo risa y diversión, miren, ajá, soy mala. Estoy corriendo a mi hijo por haber votado por Donald Trump. Exacto, nadie vota por Donald Trump. Incluso lo mandó con un cartel, que podemos ver que va el niño, que dice, me corrieron de mi casa porque voté por Donald Trump. Entonces, ¿qué onda, mamá? ¿Por qué no te controlaste? Ahora viene la parte de que ya no fue risa y diversión para ella, porque los servicios infantiles, habrán en Estados Unidos, que son muy rudos. Imagínate, ya son muy estrictos, sí. Pues sí, a veces que le cayó el servicio infantil, fueron a revisar que el niño efectivamente estuviera bien, que no lo maltrataran, porque ahora pues la mamá, podemos imaginar, tiene su antecedente ahí de maltrato infantil. ¿Temperamento? ¿A poco? Y más que nada porque lo compartió en redes sociales. Y ya fue así como que, ajá, miren, soy anti-Trump. ¿Pero qué creen? Pues se le volteó. Con la tecnología, imagínate, con la tecnología, ¿no? Que ya puedes registrar cualquier teléfono, la ubicación, todo, pues dieron con la mamá. Y pues pobre niño. Y es lo que comentábamos, ¿por qué no explicarle al niño por qué? De acuerdo a su edad se les tiene que dar, no meterles miedo. Él, como dices, pues ni siquiera sabía, ¿no? Porque lo vio en la televisión, pues era el tema que todo el mundo estaba viendo, ¿no? Había dicho, pues es el más famoso. Pues yo creo que está bien. Y recorreron de mi casa. Como dicen, y ve a su mamá toda vez de que pete de la casa. Y en la noche, ¿ya era tarde ahí? Sí, por eso igual le llamó la atención de los servicios infantiles, que el sheriff puso en su propia cuenta, ¿saben qué? Ya fuimos a ver a esta mujer, fuimos a ver si no maltrata a su hijo, porque podemos ver en el video que igual hay otro pequeñito, pues más pequeño valga la redundancia. Pues no, señores, no pasó más. No pasó más, pero pues es importante que sepamos que... Controlar las emociones. Controlar nuestras emociones. Con los niños, ¿no? Son sus hijos, ¿no? Hay que quererlos, cuidarlos por algo. Se quería hacer la chistosita y miren. Le cayeron. Le cayeron a su casa. Tómalo, mamá. Excelente. ¿Qué más, Carlita? Eso es todo bueno. Eso es todo bueno. Llegamos al final de Rosa Mexicana una vez más. Programa número 27, quiero que sepan, ¿eh? Llevo la cuenta desde que comenzamos. Programa número 27, con rating al tope. Perfecto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Dafne. Gracias, Carlita, por estar esta tarde fría aquí en el foro. Y bueno, pues gracias sobre todo a ustedes que nos permitieron llegar hasta sus pantallas en este martes. Recuerden que nos estaremos viendo por este mismo canal y a la misma hora, el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde, con más entrevistas y más contenido de interés para ustedes. Pueden consultar nuevamente lo que les ofrecimos en esta tarde a través de nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentran como TV Cable Hidalguense Canal 6. Y ahí estamos compartiendo todos los datos interesantes. Y bueno, respondiendo también, por supuesto, y atendiendo a todos sus comentarios, quejas y sugerencias. Pasen una excelente tarde. Tápense porque hace frío y cuídense mucho. Nos vemos por aquí el próximo jueves. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. No se lo pierdan. Bye. La próxima. No se lo pierdan. Bye. Bye, Cama. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan.